excelente ahora tenemos el honor y el gusto de recibir desde paraguay a la maestra esther cabral con el tema retos y desafíos actuales para el docente estamos pendientes maestra de su conexión y bienvenida muchísimas gracias muy buen día para todos los paraguayos hablamos dos idiomas tenemos nuestra lengua oficial que son dos que es el español y el guaraní por eso el saludo en guaraní también que nos distingue como paraguayos bienvenidos a todos y también a la audiencia a mi apreciado colega cuando mingo que nos acompaña hoy también para mí es un gran honor compartir está este espacio con él y bueno hoy le ganó la partida voy a tener que estar antes quiero compartir con ustedes un tema que no es que tal vez para para muchos de nosotros hay una hay varias respuestas e incluso ustedes mismos ya tienen respuestas para esto pero la idea es un poco hacer un análisis de juntos y lleguemos a una a un consenso sobre eso antes de iniciar mi tema ayer fue mi cumpleaños y me regalaron un libro de esta autora y su libro se llama la educación me llamó mucho la atención el hecho de que esta señora elena tiene su o sea tuvo una formación sólo hasta los nueve años a su formación la educación formal que tuvo fue hasta los nueve años pero en la primera parte de su libro menciona justamente lo que es la educación para ella y me llamó la atención algunos elementos de ese concepto que creo que por los años en el que ella vivió que fue entre 1827 y falleció en 1915 creo que tienen tenemos tenía muy claro lo que es la educación o lo que se pretende con la educación aquí ella habla de que no es solamente cursar o estar formar parte de un curso de estudio significa más que una preparación para la vida actual esto también nos lleva y nos hace pensar como educadores que nosotros tenemos que si bien enseñar hoy tenemos que proyectar siempre para adelante porque estos niños estos jóvenes van a tener otra realidad para su proceso formativo y por supuesto también en el tema laboral y acá habla de otro elemento que para mí es fundamental que habla del ser es decir que nosotros tenemos personas con lo que vamos a trabajar por lo tanto tenemos que considerar a esa persona y también habla de que esa esa formación abarca toda la existencia del hombre es decir que nosotros trabajamos con los niños y por supuesto la misma sociedad la misma familia también se encarga de esa formación y hablamos justamente por eso de esta educación formal no formal e informal ahí también menciona el desarrollo armonioso de facultades físicas mentales y espirituales eso ya va a depender por supuesto de uno de cada uno de sus creencias pero está me llamó la atención por el tiempo en que ella estuvo que tenga claro estos elementos que para mí son esenciales que como educadores nosotros consideremos que no es sólo una formación para para aprobar o para llegar a tener un título porque hoy de hecho nos damos cuenta que el título no es suficiente para poder lograr en nuestros objetivos en la vida ahora bien nuestro tema central de hoy está relacionado a un término que está muy de moda en estos últimos tiempos que es la educación híbrida pero que es la educación híbrida hay muchísimas literaturas con respecto a eso pero yo adopto uno que para mí es bastante sencillo y habla justamente de lo que es la educación híbrida para mí para mí es una combinación de la educación presencial y a distancia a través de diferentes medios como las plataformas de aprendizaje en línea podemos también usar la televisión podemos usar la radio podemos usar otros medios incluso medios impresos pero lo importante en este punto de los cuando hablamos de la educación híbrida es no convertirlo en una réplica de lo que nosotros estamos acostumbrados a lo que estábamos acostumbrados a esas clases más bien tradicional de una exposición por parte del docente entonces busca otra 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 otro modelo sin embargo es importante que nosotros entendamos que la educación híbrida no es un modelo nuevo son modelos o es un modelo que se viene implementando sobre todo en educación superior en educación lo que hace la formación de educación escolar básica que en mi país hablamos de lo que es la educación primaria y la media en casi nada o es nulo por lo menos la experiencia y por supuesto también a través de las investigaciones y las publicaciones sabemos que por lo menos a nivel de implementación masiva nunca se dio entonces para muchos ambientes y sobre todo en mi país es como una pero que lo que es y que lo que tengo que hacer de qué manera tenemos que actuar yo estuve terminando un proceso formativo con un con un colegio que le mencionaba que me había regalado el libro y para ello es aparecían muchísimas interrogantes que voy a ir compartiendo con ustedes algunos conceptos que para ellos le llamaba la atención y que de repente para nosotros eso es importante que tengamos claro entonces la educación híbrida líneas generales podemos decir que no es nada no es un modelo nuevo pero sí con una como una experiencia masiva nunca se dio excepto experiencias en determinados niveles educativos ahora bien si hablamos a si la educación híbrida ayuda a promover el aprendizaje lógicamente nosotros tenemos experiencias en educación presencial y en mi caso tengo un par de años trabajando en educación a distancia y sobre todo con el tema de la incorporación de tecnología desde el año 2008 entonces hay como un bagaje de conocimiento que me permite pero me gustaría como destacar algunos aspectos que hacen y justamente lo que nosotros tenemos que buscar con esta experiencia o este modelo es justamente mejorar la experiencia educativa y el proceso de aprendizaje tanto en el ambiente presencial como también en el espacio virtual o en el espacio donde se esté dando la el aprendizaje por lo menos en mi país hasta ahora no se tiene definido todavía cuál va a ser la modalidad de implementación es bastante incierto todavía no hay como un lineamiento definido con respecto a lo que va a ser la implementación por lo tanto hay sobre todo en educación superior el lineamiento está ya pensado solamente en una modalidad a distancia y en el caso de las escuelas y los colegios que van a seguir también en algunos casos en la modalidad virtual por lo que hasta que el ministerio de educación y ciencias hagan un delineamiento y tengan que dar las políticas o los lineamientos de cómo se va a implementar pero a nivel nacional tenemos muchos problemas en el sentido de que no están dadas las condiciones por lo tanto aparecen muchas lagunas que hay que ir aclarando sobre todo para los tomadores de decisiones que son los directores y demás aquí aparece como centro nuestra educación híbrida como un término pero aparece alrededor una serie de conceptos también que involucra de alguna forma y en la primera que hablábamos nosotros de la educación presencial y la educación a distancia también se escucha educación virtual educación semi presencial y en nuestra caso acá por lo menos personalmente estoy acostumbrada a trabajar en la educación superior con el enfoque semi presencial también aparece términos como aprendizaje remoto de emergencia que es lo que más se dio en en el año 2020 por lo menos acá a nivel país también hablamos de un aprendizaje a distancia o remoto como tal el aprendizaje ubicuo que ese sería como el ideal el aprendizaje móvil y el aprendizaje en línea dentro de lo que es este modelo híbrido y para mí por lo menos como docente si nosotros planificamos correctamente o si planificamos considerando los diferentes momentos podemos lograr y hacer que hacer que la experiencia del estudiante sean bastantes perdón bueno creo que se le abrió nomás el micrófono perdón y le estaba diciendo que podemos crear experiencias significativas para nuestros chicos justamente planificando clases más dinámicas justamente promocionando diseñando actividades de colaboración fuera del aula hablando ya de ese aprendizaje ubicuo es decir que se dé en cualquier momento en cualquier lugar hablamos también de fomentar la cooperación y colaboración entre nuestros estudiantes el aprendizaje significativo el aprendizaje activo en el aula sobre todo ahora expandir nuestras nuestras situaciones o nuestros lugares de aprendizaje y hacer hacerle entender también a los padres como a los estudiantes que el aprendizaje se puede dar dentro y fuera del aula y hoy más que nunca estoy convencida que mucho más se da fuera del aula cuando hablamos de esta modalidad hay una estrategia que está muy muy ligado a lo que hace a la educación híbrida que me refiero al aula invertida que estoy seguro que ustedes conocen manejan pero que tenemos que trabajar muy bien conocer profundamente los lineamientos y de qué manera tenemos que implementar e incluso sabemos que hay variantes muy interesantes de acuerdo a los actores que están que encabezan ese tipo de procesos formativos hablamos de flip teaching hablamos de flip learning flip classroom aparece en términos pero nosotros como escuela como colegio como universidad tenemos que tener nuestro modelo y también trabajar muy de cerca con nuestros docentes nosotros como docentes y entender la dinámica del funcionamiento de esta de esta de esta estrategia sin embargo tengo que destacar que hay algo que dentro de lo que es la educación basada en estrategias de habla invertida lo más importante y lo que tenemos que cuidar es que ese espacio personal de aprendizaje tenga que ser aprobada aprovechado correctamente por nuestros niños hablando con los docentes en estos días la preocupación mayor yo no sé cómo se dará en el caso de ustedes es el problema que se da con los padres que no hay no hay como una comprensión de lo que es el alcance de la educación a distancia no hay una comprensión de lo que se busca en este proceso y lo único que le preocupa a los padres es que los chicos completen tareas y yo les decía a ellos nosotros tenemos y hablamos de desarrollar competencias a nuestros estudiantes qué significa eso que tenemos que estar trabajando diferentes diferentes capacidades habilidades destrezas con nuestros chicos y que no se reduce a completar una tarea o hacer un examen por lo tanto es mucho más complejo y luego por supuesto ese trabajo también poner como el espacio grupal de aprendizaje donde tendríamos que sobre todo focalizar la atención en el trabajo colaborativo entre padres que ellos puedan entre ellos construir su aprendizaje aclarar sus dudas entre ellos y solamente intervenir nosotros en el caso de que se den algunas dudas o consultas o en el caso de que haya por ejemplo temas un poco más complejos que igualmente podemos aprovechar para poder explicarle a los estudiantes siguiendo un poco y mostrar un poquito la realidad paraguay en este caso esta es estas son las condiciones en la publicación del del vid en cuanto a lo que es hablando de políticas de américa latina y el caribe justamente hay un material de la educación a distancia a la híbrida cuatro elementos clave para hacer la realidad y ahí para por lo menos para mí personalmente como como parte de un país como responsable de la educación hace bastante años en mi país y permanecer en ese nivel tan bajo de lo que es condiciones digitales y que tengamos esta situación es realmente desalentador paraguay está en un nivel bajísimo en cuanto a lo que es en condiciones digitales para el aprendizaje y lo hemos sufrido de hecho durante el 2020 y en este momento es constituye uno de los factores por lo que muchas decisiones todavía no se tomaron porque nosotros tenemos que iniciar las clases de hecho hay colegios privados que están iniciando en febrero y otros que iniciarían en el mes de marzo también dentro de este mismo documento aparecen unos pilares que hacen y que fundamentan justamente esta educación híbrida y me refiero a las nuevas pedagogías competencias y perfil del docente equipamiento y conectividad plataformas y contenidos datos de seguimiento de estudiantes este informe de la educación a distancia a la híbrida que le estaba mencionando es un documento trabajado por miguel brecher fundador y expresidente del plan ceibal de uruguay elena arias marcelo pérez y madier y vázquez que son los especialistas del bid donde plantean justamente estos cuatro pilares y la primera sobre todo habla de nuevas pedagogías competencias y perfil del docente una forma también de introducirnos a nuestro tema ahora bien este abordaje del del pedagógico de los modelos híbridos habla del material que deben guiarnos o debe guiarnos a nosotros como docente a modelos de aprendizaje profundo a qué se refiere cuando habla el material eso a aquellos que estén centrado en los estudiantes sus intereses y este este desarrollado sobre todo a desarrollar esas habilidades para la vida en cuanto a las competencias que tenemos que incentivar a nuestros estudiantes está relacionado al fomentar el autoaprendizaje estimular la motivación intrínseca desarrollar habilidades en el uso del tiempo para fomentar justamente el aprendizaje porque hoy día sabemos que el aprendizaje se está dando en la mayoría de la mayor parte del mundo en las casas en los hogares y nuestros estudiantes no tienen hábitos de estudio no tienen una disciplina no tienen desarrollado la autonomía entonces se convierte en algo muy difícil y ahora por ejemplo en paraguay se complica un poco más porque como se abrió y todas las empresas todas las instituciones están trabajando de manera presencial se multiplica el problema por el hecho de que los padres no están y no en este caso cuando se trata de los niños hay un problema mucho más grave porque no le está pudiendo acompañar a sus hijos y significan para muchos papás un doble gasto porque tiene que pagar como un tutor que la acompañe y me refiero sobre todo en aquellas escuelas privadas que están empezando en febrero y que de eso estábamos hablando justamente con el equipo académico de la institución donde me tocó trabajar en estos días en cuanto a nuestro perfil como educadores por supuesto ya hablaba manuel hablaba de esa necesidad de que nosotros tengamos las competencias digitales pero en el documento lo que más enfatiza es sobre la importancia de desarrollar habilidades socio emocionales y me refiero y yo quiero ellos hablan de del desarrollo de habilidades socio emocionales para el estudiante pero en realidad nosotros también tenemos que ser capaces de desarrollar esa capacidad como persona porque tampoco estamos preparados o estábamos preparados para poder enfrentar esta situación esta realidad ahora bien cuando cuando enfatiza en cuanto a lo que es la habilidad socio emocional es justamente lo que busca es que el estudiante pueda identificar y manejar sus propias emociones como por ejemplo el compromiso la empatía la habilidad de trabajar en equipo como algunas de las habilidades que son fundamentales y que también ya nos hablaba Manuel hace un ratito que nosotros lo conocemos como habilidades blandas en cuanto a lo que hace al equipamiento y la conectividad también este material plantea en función a las condiciones de los países es decir nuestra cada quien con su país las escuelas lo que sí saqué y destacó en este caso es que sería como el ideal contar con laboratorio de la SER porque no hay nada más interesante que aprender haciendo entonces habla habla en español sería laboratorio de la SER ¿qué significa esto para una para un país o para una institución para un para un ministerio significa dotar a las escuelas justamente de computadoras tabletas placas programar programables perdón kit de robótica sensores digitales herramientas para construir explorar y crear objetos pero qué pasa las situaciones por lo menos por lo menos por lo menos en nuestro país hay un alto por lo menos en nuestro país hay un alto porcentaje de escuelas que ni siquiera tienen las condiciones mínimas de poder hacer sus clases presenciales cumpliendo con ciertos requisitos del ministerio de salud como por ejemplo el lavado de las manos desinfección y demás porque no existen recursos que puedan hacer ahora con respecto a lo mejor 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 con respecto a lo que propone en cuanto a lo que hace el equipamiento sería lo soñado pero está un poco lejos por lo menos de muchas de las escuelas de mi país también plantea como alternativa de solución el hecho de poder prestarle dispositivo a los estudiantes por supuesto que tenga un acceso a internet pero también aclara el material que tiene que estar relacionado a o sea que ellos puedan acceder en esa en esa en ese dispositivo pero solamente a recursos materiales educativos puedan acceder para eso y finalmente también algo que me pareció importante destacar que está relacionado a la importancia de la conectividad es mi caso particular en cada nivel país nosotros tenemos muchísimos problemas de conectividad entonces para poder llevar adelante mi trabajo tuve que hacer una contratar dos servicios para poder estar respondiendo pero si uno no tiene las condiciones para eso es muy complicado pero igual lo que propone el documento es que garantizar que garantizar que se garantizar la conectividad para las escuelas para los docentes los estudiantes en el hogar y ofrecer una conectividad 5g gratuitas para fines educativos es bastante soñado lo que propone pero es es sería lo ideal para ahora bien cuando se trata de plataformas y contenidos esto el documento destaca algo importante y habla de priorizar de hecho creo que todos nuestros ministerios a nivel de de diferentes países hablan de priorizar sobre todo aspectos curriculares fundamentales fundamentales que ellos consideran fundamentales como matemática lecto escritura y acá hay algo súper importante que se refiere a las habilidades del siglo 21 y sobre todo aquellos que justamente fueron afectados por esta crisis sanitaria y económica que nos tocó vivir en una de las sesiones de trabajo con los profesores les preocupaba a ellos el hecho de que yo les planteaba trabajar con un enfoque integrador y tomar un eje central partiendo incluso del mismo problema que todavía nosotros por lo menos a nivel país cada vez el contagio aumenta está aumentando entonces tomar y aprovechar este tema del coronavirus para aprender a partir de ahí en las diferentes áreas pero lo que a ellos le preocupan es y cómo estoy desarrollando los temas en forma desordenada mi programa en forma voy a desarrollar en forma desordenado los contenidos de mi programa en realidad nosotros no tenemos que preocuparnos por el desarrollo del contenido programático nosotros tenemos que preocuparnos por el aprendizaje de nuestros estudiantes que es lo más importante y en cuanto a las plataformas creo que es súper importante abrir todas las posibilidades no centrarnos en una sola pero en cuanto a lo que hace el documento dice que a la se plantean la necesidad de mantener la implementación también de estrategias no digitales que estoy totalmente de acuerdo porque si no esta brecha digital va a continuar y va a afectar mucho más todavía entonces nosotros a nivel país hay programas de televisión hay programas radiales también se ha hecho un esfuerzo con la distribución de materiales impresos y la idea es justamente seguir apuntando a esa reducción de la brecha digital que caracteriza por lo menos a un paraguay bastante en cuanto a los datos de seguimiento de los estudiantes el material nos plantea o nos recalca algo súper importante el valor de contar con estos sistemas de información de gestión y gestión educativa cuál es el objetivo principal que podamos nosotros como instituciones identificar aquellos estudiantes que tengan como una tendencia a la deserción escolar y poder atender en tiempo y forma busque también que este sistema de que estaba hablando priorice justamente dos aspectos la primera se refiere a la gestión de los estudiantes y los aprendizajes que es la parte más interesante que tenemos que sobre todo trabajar y ver de acuerdo a las características de nuestros estudiantes la zona geográfica en el que están ubicados y tratar de encontrar respuestas acorde a la realidad de ellos sin descuidar por supuesto la mejora continua en lo que le estamos ofreciendo por otro lado el otro aspecto que habla también se refiere a la gestión de los contenidos digitales que por supuesto es puede ofrecernos datos valiosos sobre el uso y el desempeño por parte de los usuarios entonces aquí es trato de compartir un poco con ustedes es lo que propone estos pilares y de qué manera se está dando por ejemplo a nivel de mi país ahora focalizando la atención hablamos de la necesidad de desarrollar ciertas áreas del conocimiento y hablaba y destacaba las habilidades del siglo 21 encontré este material que me parece muy interesante para poder focalizar la atención en los de los temas que plantean de hecho no lo vamos a hacer vamos a hacer un análisis completo por cuestión de tiempo pero si acá destaca algunos aspectos algunas habilidades que son fundamentales hoy y que haría mucho bien para nuestros chicos nuestros jóvenes y para que nuestras familias estén un poco mejor en cuanto a lo que es acá habla por ejemplo de una ciudadanía digital y conciencia cultural y social habla de una escucha activa y capacidad para el diálogo de una comunicación positiva y eficaz que son elementos que son que son habilidades que tenemos que trabajar son competencias que tenemos que trabajar con nuestros chicos desde la edad más temprana también habla y acá destaca la flexibilidad adaptabilidad autoconocimiento automotivación energía resiliencia curiosidad gestión de la información creatividad colaboración toma de decisiones iniciativa y espíritu emprendedor aplicar y crear tecnología pensamiento analítico capacidad de anticipación habla también de liderazgo y trabajo en equipo del pensamiento crítico y resolución de problemas eso es alguna de las habilidades que destaca este material y me parece oportuno poder compartir con ustedes quiero cerrar esta primera parte con lo que dijo que en robinson que habla justamente de capacitar a los estudiantes para que comprendan el mundo nosotros tenemos que pensar que estamos trabajando y estamos formando o ayudando a que se formen estos chicos como ciudadanos del mundo ya no se reduce a un solo país los límites geográficos como que se traspasó gracias a internet y otros factores que hacen por ejemplo el hecho de que yo hoy pueda estar con ustedes es una oportunidad gracias a eso a la posibilidad que nos ofrece la conectividad habla también de conozcan sus talentos naturales como objeto de que puedan realizarse como individuos y sobre todo se conviertan en ciudadanos activos y compasivos seguidamente quiero o sea a través de este mapa lo que trato de representar son actores claves que hacen a nuestro trabajo como educadores y a lo que hace la educación como tal dentro de una institución educativa están las autoridades están los estudiantes estamos los docentes y están las familias nosotros por lo menos a nivel país y a nivel de las instituciones donde estoy trabajando sobre todo cuando se trata de colegios y escuelas tenemos un grave problema que están relacionados con las familias las familias que por ejemplo hace un análisis de la propuesta de la educación a distancia y le pone como que es igual a una sesión sincrónica o a la realización de una tarea y no nosotros sabemos como docente que no se reduce a eso de hecho estuvimos comentando sobre eso entonces el desafío que tenemos como educadores es tener aclarar esas 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 dudas con nuestras familias hacerle entender que la educación a distancia tiene sus propias metodologías tiene sus propias estrategias y tiene sus propios resultados y que no pasa por participar de una sesión sincrónica sino es que va mucho más allá y es un trabajo también les hablaba de la importancia de asumir como una una un acuerdo previo con los padres porque para llevar adelante con éxito esta modalidad y más todavía cuando estamos hablando de que una parte lo van a hacer tal vez la mayor parte lo tenga que hacer en la casa entonces termina siendo nuestro aliado principal los papás ahora bien cuando se trata de nuestros estudiantes yo les decía nosotros por lo menos lo que visualizamos es que hay escasa o nula experiencia de lo que hace la modalidad de educación a distancia y yo por ejemplo paso por 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 mi hijo aquí en mi casa que está estudiando en la universidad y por ejemplo me dice hoy no tengo clases pero en realidad no él dice que no tiene clases porque no tiene una sesión en vivo con su profesor si hay como reconceptualizar reorientar a los estudiantes y entender que no es que no la educación a distancia que interviene en este proceso híbrido no se no se reduce a eso y por supuesto impulsar esa ese desarrollo de aprendizaje autónomo responsable en nuestros estudiantes y también por supuesto acá destacaba y prepararlos para la incertidumbre o sea o va a enfrentar eso que no hay una respuesta finalmente todavía saber sobrellevar eso y aprender a aprender por otro lado tenemos y es tiene que ser como nuestro aliado importante en este proceso que son las autoridades educativas estas autoridades que tiene que ayudarnos y sobre todo generar espacios para que para que el docente se apropie de la nueva metodología y también para tener ciertas experiencias en el manejo de ciertas herramientas si bien sabemos que yo por más de que se me muestre muchas veces no puedo aprender de determinadas el uso de determinadas herramientas solamente practicando pero de todas maneras generar espacios de aprendizaje entre pares siempre ayuda y eso me doy cuenta por los trabajos que vengo desarrollando con docentes por otro lado tenemos a nuestro actor principal del que venimos hablando que es el docente tiene o por lo menos en esta modalidad necesita esas competencias digitales yo vengo trabajando desde el año 2008 y siempre digo que soy un poco la promotora del desarrollo de esas competencias digitales en cada una en cada uno de los espacios donde me toca trabajar pero nunca logré que sea un poco mayor de 20 por ciento lo que se suman a ese desafío de querer seguir aprendiendo la mayor parte siempre rechaza ahora todos nos vimos y nos sorprendió la pandemia y nos vimos obligados de alguna manera a romper esa esa barrera e intentar llevar adelante pero también desde mi punto de vista y mi experiencia es súper importante el trabajo en equipo hoy día trabajar en forma aislada en forma individual del docente se traduce muchísimo trabajo muchísimo estrés por lo tanto el las autoridades de la institución tiene que también promover esa esa posibilidad de trabajar en equipo de poder colaborar sobre los resultados o por lo menos los productos que estamos queriendo ahora que es el diseño de propuestas que permita al estudiante pasar experiencias diferentes y sobre todo aprenda hablamos de cambio de estrategia es una necesidad necesidad sentida decir nosotros ya no podemos seguir con el enfoque tradicional siempre hablamos de ese discurso de hecho yo creo que muchas charlas hemos escuchado del uso de la de del abuso de las clases en forma magistral que estamos acostumbrados a hacer los profesores de hecho en este momento tal vez yo estoy haciendo bueno pero por la modalidad y por lo que estamos desarrollando es así a mí personalmente me gusta mucho dialogar y que mi auditorio comparta conmigo y podamos seguir aprendiendo y respondiendo preguntas incluso ahora vamos por lo que yo me comprometí en esta charla lo que hice fue como una sistematización de aquellos retos y desafíos que pero por lo menos para mí a nivel personal es fundamental y lo caracterice en a nivel personal y hablo de algo que para mí no sean en el país de ustedes por la experiencia de ustedes pero para mí muchos docentes sobre todo en el sector de la universidad y de lo que me toca ver en el día a día de mi hijo y por lo que yo hablo y escucho de parte de ellos necesitan resignificar la experiencia académica que ellos vivieron durante su formación es decir yo replico lo que mi profesor hacía cuando yo estaba en la facultad o cuando yo me estaba formando como educador nosotros tenemos que hacer que esa es esa experiencia sea diferente es más siempre digo todo aquello que no nos gusta o que hemos vivido y que nos ha frustrado de alguna u otra forma como por ejemplo en cuando te dice el profesor y porque esto está mal y porque yo lo digo por ejemplo esas son experiencias y son respuestas que yo por lo menos he escuchado o por ejemplo que te digan no conmigo las altas calificaciones no se pueden dar luego porque mi materia es muy difícil y acá no pasan concentra la atención en aprobar esa materia o hacer que sea difícil o complicado cuando en realidad lo que nosotros tenemos que buscar aliados para que puedan y sobre todo que quieran la asignatura que nos o las asignaturas que estamos desarrollando también algo que me parece importante yo realicé una una un diagnóstico en las dos universidades donde estoy trabajando y es increíblemente cuando yo hice una pregunta relacionada a los niveles de conocimiento que hacen a las competencias digitales ellos no asumen como que sí me aparecía un alto porcentaje de docentes que decían que tenían una un desarrollo de competencias digitales entre intermedio y avanzado y a mí personalmente por la experiencia de acompañamiento que vengo haciendo con ellos me consta de que que eso no es así porque no pasa y sabemos por por lo que implica el desarrollo de esas cinco áreas de las competencias digitales que no pasa por saber usar una Google de ahora o saber usar un PowerPoint es mucho más que eso y creo como un desafío importante para mí por lo menos desde el rol del docente que que seamos conscientes de nuestras limitaciones y que nos mostremos abiertos a aprender a desaprender por supuesto y reaprender constantemente que también guarda relación con lo anterior la otra el otro aspecto que me parecía importante recalcar en cuanto a estos retos y desafíos es que nosotros tenemos que asumir como tarea imprescindible ese desarrollo de competencias y justamente esto hace y redundará en beneficio de nuestro desempeño como docentes y por supuesto el principal beneficiado serán nuestros estudiantes otro aspecto que me parece interesante es estar dispuesto a trabajar con responsabilidad y compromiso pero sin descuidar nuestra salud física y mental porque ese es otro aspecto que yo veo que se han se le ha saturado de actividades sean rotas en en cuanto a lo que es horarios se ha abusado de del docente durante el año 2020 con demasiada responsabilidad tanto por parte de los padres como también de la misma institución que no tenían las reglas claras y hacía que trabajarán muy desordenadamente yo no sé si si todos pasaron por esa situación pero por lo menos aquí a nivel institucional donde yo trabaje pasó eso y nosotros somos personas y tenemos que cuidar esta nuestra salud física y mental para que nos permita seguir trabajando con nuestros estudiantes y insisto en algo importante que es abrir no al trabajo colaborativo e interdisciplinario entre padres alguna respuesta cuando yo propongo este tipo de de trabajo o de de propuestas a los padres a los colegas me dicen eso lleva tiempo eso como que no es tan fácil porque yo trabajo en diferentes lugares y no tengo mucho tiempo yo creo que con las herramientas que hoy tenemos las herramientas digitales de trabajo colaborativos esto se vuelve solamente como organizar nuestra agenda para poder lograr eso y poder ser también ordenados en nuestro desempeño en nuestro trabajo y sobre todo valorizar porque cuando yo hago este tipo de trabajo lo que redunda finalmente en beneficio es que vamos a tener un trabajo mucho más rico porque intervienen otras otras disciplinas y no vamos a ver y los alumnos no van a ver como una formación aislada que es lo que estamos visualizando en por lo menos en lo que me toca a mí en las diferentes asignaturas sobre todo en las escuelas colegios e incluso la universidad luego a nivel pedagógico lo primero que suelen entregarnos como docentes en las instituciones son los programas de estudio y hoy tenemos que reconocer que esos programas de estudio ya no responde a las necesidades formativas de los estudiantes de este siglo por lo menos entonces si bien existen conocimientos existen otros que tienen que ser revisados y mejorados e incluso cambiados también tenemos como desafío apropiarnos de esos métodos de estos nuevos métodos que que ni tan nuevos son verdad porque hablar de aprendizaje basado en proyectos hablar de aprendizaje basado en problemas hablar de aprendizaje basado en retos a hablar de aprendizaje basado en la indagación habla invertida gamificación y demás no son nuevos pero nosotros no nos dimos la oportunidad de apropiarnos de hecho en el año 2019 perdón 2018 hice un estudio consultando a mis colegas sobre el manejo de estas sobre el manejo de estas estrategias y solamente tenían conocimientos relacionados y era prácticamente nulo lo que hace a la gamificación al aprendizaje basado en la indagación al aprendizaje basado en servicio solamente manejan proyectos y aprendizaje basado en problemas entonces que es nosotros llegamos a un a una situación donde es súper importante que tengamos que abrirnos a aprender y comprender porque la idea es que nosotros adecuemos esas estrategias a las propuestas formativas para nuestros estudiantes porque no no estamos hablando de una única estrategia tenemos que saber diversificar de acuerdo a los a las capacidades las competencias que queremos desarrollar con nuestros chicos que ellos tengan el tipo de aprendizaje que ellos deben desarrollar y acá puse desaprender en realidad hay ciertos como la presentación que estamos acostumbrados a hacer no va a dejar de ser importante pero sí lo que tendríamos que hacer es dejar de abusar de esa metodología y hacer solamente eso el otro aspecto que me parece fundamental y que de hecho manuel hablaba también de eso de priorizar lo pedagógico sobre lo tecnológico nosotros tenemos que ver al al a la tecnología como aliado como propulsor como intermediario de que se dé situaciones que es lo que nosotros queremos estas herramientas tics numerosas herramientas que tenemos hoy infinitas posibilidades nos ofrece hoy para poder aplicar y que los estudiantes puedan aprender o sea tenemos que verle al al recurso tecnológico como una herramienta pero tenemos que priorizar el aprendizaje de nuestros estudiantes hablamos también de adaptar los recursos y contenidos de los contenidos a los estudiantes y en el blog de Juan Domingo justamente estuve leyendo un par de días atrás hablaba una docente sobre su experiencia de examen que tuvo con su estudiante y que hizo mala respuesta y en ella preguntó le preguntó al estudiante a la estudiante si si por qué estaba mala respuesta si ella repitió muchas veces la respuesta o cómo debería ser que él la estudiante le responde que ella se puso a ver un video de internet y es como una llamada de atención para esta docente porque ella creía que por el hecho de que su clase en el aula virtual por ejemplo que un entorno bastante cerrado porque tiene su pdf pues tiene sus materiales era suficiente para poder detectar o captar la atención de los estudiantes cuando nosotros estamos trabajando con milenias con centenial que tienen sus características propias y que tendríamos que nosotros conocer también con profundidad para poder trabajar estos recursos y adecuar nuestros contenidos incluso para ellos creo importante también que nosotros como educadores es el momento de que creemos sinergias disruptivas para el aprendizaje nosotros sabemos hoy y de hecho somos conscientes en mi caso sé que muchas veces he aprendido con mis estudiantes de mis estudiantes y con lo mismo pasa con el estudiante con el docente entonces no es que algo que sea porque el docente es el que sabe el alumno no hoy somos conscientes de que es se rompe ciertos paradigmas y sobre todo tenemos que impulsar ese aprendizaje autónomo ese aprendizaje disruptivo de nuestros chicos y facilitar ese proceso acompañar ese proceso y guiar ese proceso pero no convertirnos en estrellas como siempre tenemos que transformar nuestra visión y aplicación de la evaluación yo sufrí mucho en estos últimos días porque justamente hablamos al inicio de la charla el sobre el tema del del contagio del virus en mi familia ahora porque mi hijo tiene que ir a dar exámenes para poder aprobar la asignatura de su carrera universitaria entonces todo el semestre quedó como vacío y lo más importante quedó en el examen y que los alumnos no copien en el examen entonces qué es lo que estamos haciendo nosotros qué es lo que estamos valorando nosotros como educadores qué es lo que estamos diciendo al estudiante de tener que estudiar para aprobar un examen no le estamos no le estamos inculsa inculcando que tienen que ellos aprendizar aprender para la vida aprender para el día a día aprender para resolver los problemas diarios y por supuesto que tampoco son capaces de adaptar y hablamos de de esta evaluación que nosotros en un enfoque híbrido tiene que existir y tiene que haber un alto énfasis en la evaluación de proceso y si queremos trabajar y no estamos hablando solamente de una evaluación sumativa también tenemos que ser capaces de evaluar de manera formativa y para eso hay herramientas y medios que nos facilita sin que ellos perciban que le estás evaluando como son por ejemplo los juegos la gamificación puedo trabajar con con escalas con de acuerdo a la edad de nuestros chicos vamos estableciendo esos criterios y esos indicadores y estableciendo las escalas de logro los niveles de logro entonces es súper importante me parece a mí para que tengamos éxito en esto en lo que viene a nuestro trabajo en estos en estos tiempos pensar en aunque también soy consciente y reconozco que las inscripciones son bastante cerradas con sus sistemas de evaluación incluso a nivel ministerial nosotros tuvimos una linda sorpresa del año pasado que el ministerio se abrió y dio la posibilidad de darle un alto énfasis por ejemplo a la evaluación de portafolio de evidencias trabajar con bar con rúbricas no abrió la posibilidad pero no todos los no todas las instituciones tomaron como posibilidad de hacer un cambio en lo que hace a su enfoque de evaluación y la aplicación de ciertas estrategias que es y terminan perjudicando a los estudiantes que lo que tiene que es aprender ver creo también importante que que nosotros tenemos que trabajar o preparar a nuestros estudiantes para este para este entorno o para los entornos busca que está que se hace trabaja se habla mucho en el sector empresarial y nosotros también como educadores no porque tenemos que dejar de lado porque sabemos que existen situaciones volátiles inciertas complejas ambiguas que hablamos de buscar justamente por sus siglas en inglés pero nosotros tenemos que ayudarle a nuestros estudiantes para poder desenvolverse con éxito en ese tipo de entornos nosotros también tenemos que ser capaces de convencer con mover y emocionar a nuestros estudiantes hoy sabemos que sin emoción no hay aprendizaje por lo tanto qué está pasando con nuestros chicos qué es lo que estamos haciendo mal y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar tenemos que saber vender esa asignatura que desarrollamos por ello le dio si si a vos no no le das ese valor esa practicidad esa aplicación en lo posible porque la mayoría de de nuestras asignaturas tiene un sentido por lo menos se se tiene que basar en ciertas historias o algo que le ayuda a ellos de la vida práctica y tocar su corazón tocar esas esas emociones hacerle presentarles desafíos pero no precisamente lo que así como nosotros estamos acostumbrados a hacer ver por otro lado hablar de lograr que el estudiante desarrolle sus propias habilidades cognitivas para aprender y aprender de manera significativa insistimos muchísimo en esto porque nosotros tenemos que hacer que el estudiante sea capaz de que nos que pueda prestar atención a nuestros procesos de manera sostenida y entretenida y para eso es que tenemos que buscar ciertas estrategias y sobre todo que sean capaces de procesar esa información que nosotros ponemos a su disposición sean capaces de interpretar y fundamentalmente apropiarse de eso crear un plan de acompañamiento socio emocional del estudiante me parece algo que es súper importante en estos tiempos en el que estamos viviendo transformar la concepción del modelo de educación a distancia que ya le estaba comentando mi experiencia por lo menos tanto con los docentes como perdón con los estudiantes como también con los padres encontré una publicación de una profesora americana que habla de los hábitos de la salud mental me pareció también oportuno porque hablamos de la necesidad que nosotros como educadores cuidemos nuestras nuestra nuestro físico y también nuestras emociones nuestros sentimientos nuestra salud mental y simplemente ahora les comparto allá porque no quiero abusar del tiempo crear nuestras propias nuestras redes pro sociales habla de no precisamente el perfeccionismo insistir en eso de que todo es perfecto nosotros también podemos aprender cometer errores y reaprender y sobre todo eso nos va a pasar cuando estamos desarrollando las competencias digitales y no nos tiene que asustar rechazar la responsabilidad absoluta establecer límites y ser congruentes de lo que estamos hablando hace rato delimitar espacios de restauración personal establecer metas profesionales y personales y quiero cerrar con una frase que es justamente la misma profesora de Yanira que habla de la forma de enfrentar la crisis social y educativa a la que se exponen las y los maestros es siendo primero personas con autoestima tengo que empezar por mí tengo que cuidarme tengo que quererme y así poder proyectar amor hacia los demás y les dejo esta interrogante a qué estoy dispuesto para cambiar la educación en mi institución en mi comunidad en mi ciudad en mi país y en el mundo es que es nuestro reto más importante muchísimas gracias a guillé espero que les haya gustado muchas gracias por por tu participación agradecemos mucho el que estés acá con nosotros compartiendo en este momento verdad muy enriquecedora a tu conferencia y la apertura fue ideal verdad para este primer encuentro de educación híbrida tenemos varias preguntas pero por cuestión tiempo eso les voy a comentar a todos los que están presentes nosotros vamos a aperturar próximamente un ciclo de talleres verdad que van a durar aproximadamente 15 días en relación justamente a preparar ya específicamente a todos los colegas no sólo de guatemala sino de toda latinoamérica que deseen participar como ya en su momento yo lo hice el año pasado que tenía pues un buen núcleo de colegas de acá de guatemala y también un buen grupo de invitados especiales de otros países aprendiendo el tema de planificación por competencias en un enfoque de aula invertida si entonces por ahí una de las preguntas era justamente este qué metodología es la que más adecua a la educación híbrida y una de ellas es justamente el flippered classroom verdad en la universidad y como tú lo mencionas no es de saturar de tecnología los estudiantes hoy nos toca ya después de la experiencia que se tuvo el año pasado pues seleccionar realmente aquellas herramientas que identificamos que nos han sido útiles para nuestro quehacer y pues utilizarlas ahora lo que hay que ir cambiando es el modelo pedagógico porque muchas de estas herramientas se siguen utilizando en el modelo tradicional y eso no va a significar realmente una evolución de la educación si la queremos ver como una evolución más que una disrupción verdad sin embargo esto todavía no pasa entonces necesitamos esa actualización del sistema operativo personal de los docentes principalmente principalmente en los modelos pedagógicos que van a implementar verdad nuevamente agradecerte maria esther tu participación seas bienvenida en un futuro próximo verdad igual cuenta con nosotros para poder colaborar contigo en cualquier charla en cualquier evento que tú organizes y pues estamos también en el grupo este bonito grupo que se ha creado verdad iniciativa de otros amigas de latinoamérica donde está alfredo rocha donde pues hay capital humano de alta calidad como ustedes cuando lancé la invitación inmediatamente levantaron la mano así que muchas gracias y pues siempre seguimos en contacto algunas palabras finales que quieras compartirnos sabes que gracias manuel y gracias por la apertura a los docentes que participaron de hecho tienen mi correo electrónico tienen otros medios que también está al final de la presentación que pueden utilizar yo con mil gusto le estaré acompañando de hecho soy un poco promotora del del flip classroom así es que realice las dos certificaciones y me quedé como encantada con pero más bien con el híbrido otra vez o sea que no el flip classroom como tal sino un modelo más híbrido con diferentes estrategias que me parecen súper útiles y yo les animo a los profesores a los maestros y a los directores a que se den la oportunidad de aprender sobre la educación disruptiva sobre esa educación que tenemos que promocionar y sostener y ahora tenemos el privilegio justamente de tener a uno de los creadores de ese lineamiento y que podemos seguir aprendiendo con él y muy feliz de participar de compartir con ustedes muchísimas gracias gracias a ti maria esther vamos a tener un pequeño una pequeña franja de anuncios y regresamos a presentar a nuestro querido amigo Juan Domingo Farnos desde España